Dios Dios sabe que es cierto que no te mentí que toda mi vida fui solo de ti Dios sabe que es cierto que un pequeño error me alejó de ti sufriendo tu ausencia no puedo vivir regresa mi vida a hacerme feliz los celos que anidan en tu corazón son solo reflejos cuantas veces pasa que lo que más queremos por algo muy poco no llegamos a perder pequeños detalles que se nos escapan nos hacen perder la felicidad si acaso es posible que vuelvas a mí de noche y de día yo te esperaré sabiendo los dos que ya no puede haber otra equivocación семgrowth que salió que mantr rats la belleza camensible eso es suave da una de las millones de dólares que me acuerda te me acuerda que me acuerde suave divergada una de las como 어 ¿Cuántas veces pasa que lo que más queremos por algo muy poco? No llegamos a perder pequeños detalles que se nos escapan, nos hacen perder la felicidad. Si acaso es posible que vuelvas a mí de noche y de día, yo te esperaré sabiendo los dos. Ella no puede haber otra equivocación.